Solo, de Edgar Allan Poe Gracias en mi niñez, en el amanecer, de una muy tempestuosa vida, me sacó desde cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata. Desde el torrente o la fuente, desde el rojo peñasco de la montaña, desde el sol que alrededor de mí giraba en su otoño teñido de oro, desde el rayo en el cielo que pasaba junto a mí volando, desde el trueno y la tormenta y la nube que tomó la forma, cuando resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista.